Bienvenidos a todos a vuestra casa, Álvaro de Molinos. Estamos orgullosos de tener la presentación de la campaña de socios de la próxima temporada. Esperamos que este año sea mucho más que los años pasados y que todo salga bien y podamos mantener la categoría, si Dios quiere. Bueno, lo primero agradecer a Manolo Moreno la gentileza de abrirnos las puertas de su casa para la presentación de esta nueva campaña. Una campaña donde despertamos de ese sueño que pedíamos en el periodo de play-off y una vez conseguido ese logro, ese 22 de junio, que yo creo que a nadie se le olvidará y quedará tatuado para siempre en la piel de todos los jerecistas, pues comenzamos una nueva época, una etapa donde este ascenso ha permitido esa unión y ese sentimiento de pertenencia tan importante que tenemos todos los socios con nuestro club. Esa alegría y esa fiesta que tuvo lugar el domingo, al día siguiente del ascenso, donde todos pudimos compartir desde un primer momento con ese almuerzo en el restaurante Antonio hasta al finalizar en la Plaza del Caballo, previo paso por el ayuntamiento, que como siempre nos cede y nos atiende con muchísima cariño, pues la verdad que fue un periodo, un momento donde creo que conseguimos un nivel de ánimo, de fiesta y de participación muy grande entre todos los jerecistas. Tengo que destacar fundamentalmente el papel que ha tenido el ayuntamiento y diputación en ese momento del viaje, donde, bueno, la verdad que el coste era bastante elevado y gracias a ello, bueno, pues el club ha podido sufragar todos esos gastos que la verdad que nos han venido muy bien, no solamente a la hora de mantener una buena relación y cordialidad con nuestro ayuntamiento, sino que en beneficio de la arca de nuestro club, la verdad que nos ha ayudado bastante. Desde el día siguiente del ascenso, la Junta Directiva, en todas sus áreas, nos pusimos a trabajar sin descanso porque empezaba esta época o este periodo que ahora se inicia en verano de la campaña de socios y en todas sus áreas, tanto la deportiva con Antonio Bello a la cabeza, como en comunicación y comercial, etcétera, bueno, pues ha sido un no parar. Hoy se inicia ese momento importante donde vamos a presentar un cartel, donde creo que hay un mensaje muy interesante y muy bonito para todos nuestros socios y es por eso que hoy estamos aquí todos reunidos, en esta casa, repito, del Molino, donde Manolo Moreno nos ha atendido tan generosamente bien como siempre. En cuanto al cartel, comentaros lo siguiente, ¿vale? La imagen del cartel la protagoniza José Antonio Benítez, socio en honor del club y viva imagen de lo que representa el Ejerez Deportivo Fútbol Club. Quien conoce a Benítez sabe perfectamente que es un apasionado de los viajes, por eso nadie mejor que él para guiarnos por los nuevos caminos y senderos que nos tocará recorrer la próxima temporada. Algunos ya los conocemos, pero otros nos llevará a visitar y descubrir nuevas rutas y ciudades. Igualmente se acompaña de su nieta Oliva, que representa cómo las nuevas generaciones han crecido de la mano del club en estos 11 años y son ya un activo muy importante de nuestra masa social. En el cartel también podemos apreciar algunos elementos, como la brújula que usa Benítez para guiarse por esos nuevos caminos y Olivia aporta un balón del Jerez y un mapa que pronto descubriremos por qué comunidades nos hará viajar. Es cierto que todavía no conocemos realmente, porque la federación aún no nos ha dicho nada, pero todavía no conocemos el grupo que nos va a tocar. Respecto al eslogan, hemos escogido un fragmento del himno del club, tú vas marcando mi camino, y tiene un doble sentido. Por un lado, se quiere aludir a la identidad del socio, ya que de ellos depende el futuro del club. Siempre hemos abanderado la frase de don Sisto de la calle, de que el Jerez será lo que sus socios quieran, y por ello este club descubrirá por aquellos caminos que sus socios quieran. Así mismo se ha pretendido utilizar un eslogan plenamente arraigado dentro de la afición jerezista, entonado y cantado ya en cada partido. Yo creo que para sentirnos muy orgullosos de este caballero, que porta la insignia de oro brillante de nuestro club, que ha querido, creo que le puedo dar un aplauso. Y a su nieta. En otro orden de cosas, también comunicaros que en esta misma semana, este jueves, en la sede de nuestro club, habrá un encuentro de socios, bueno, pues para aclarar todas las dudas, cuestiones que se hayan ido creando en la masa social, y los directivos daremos respuestas en la medida de nuestras posibilidades. Será ese encuentro, ese foro o ese Ateneo, como le queramos llamar. Y también deciros que gracias a nuestro ayuntamiento, el día 22 de este mes, habrá una sorpresa en los museos de la Atalaya, donde todos podremos disfrutar y recordar bonitos momentos de los que ya hemos vivido. Paso a nuestro compañero Tomás Villena, que presumidamente nos hará un pequeño repaso por lo que es la campaña en sí. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias. Yo también quiero recordar, lo mismo que Sebastián, la magnífica jornada del domingo pasado, que a mí, a pesar de estar en este club desde el minuto uno, me emocionó por lo intenso, por la recuperación de un cariño y de un amor a este club y a estas ideas y a estos valores, y yo me quedé sorprendido, boquiabierto, magnífico. Pasando a eso, doy las gracias a Manolo de nuevo, es el alma de los patrocinadores del club, es Manolo. Y yo le doy las gracias profundamente. Yo paso rápidamente a hablar de la campaña. Estos números, esta campaña, se ha trabajado muchas horas. Toda la directiva junta, hemos trabajado horas enteras discutiendo, para arriba, para abajo, precios, condiciones, promociones. Hemos estado muchas horas. Creemos que hemos sacado una campaña buena, bonita, y os lo voy a referir rápidamente, con novedades, con promociones, y que lo voy a referir de forma somera, para que luego, si tenéis alguna pregunta, pues la podáis hacer. La campaña se basa en, con una moderación de precios exhaustiva, o sea, ligeramente, ligeramente, en algunos puntos, muy moderada, muy tranquila. Se ha hecho pensando más en el socio, en su economía, que en la propia, en la propia del club. Y a partir de ahí, pues cito, categorías nuevas, promociones, etcétera. La categoría de siempre, pues va a ser la de oro, la de premio en adulto, ¿vale? El oro va a servir para todas las gradas, cualquiera de ellas, el socio oro, podrá entrar en cualquier grada. El premio en adulto, pues podrá entrar, en función de la grada que haya elegido. Hemos sacado el premio en juvenil. Este es una categoría a un precio muy, ya los precios no voy a citarlos uno a uno, sino que eso está publicado. Pero vamos, que si queréis, os lo puedo a algunos. El premio en juvenil tiene una moderación extraordinaria, para que los jóvenes puedan entrar por muy poquito a ver sus partidos. Y el premio en infantil, igual, lo mismo. Como novedad, muy importante, nosotros, el club, tenemos varias docenas de socios que viven fuera de Erez, que no residen en la ciudad y que les gusta. Son socios, tienen pleno derecho, pero no podemos darle la asistencia a Chapín, está claro. Entonces, hemos sacado lo que denominamos un adulto bono televisión. Esto va a funcionar de la siguiente manera. Le vamos a dar al socio, previa demostración de que viven fuera, le vamos a dar que vean, de forma gratuita en televisión, la plataforma que emita la televisión el club, para que ellos, con una clave determinada, puedan acceder gratuitamente, viendo todos los partidos desde donde estén. De modo que ellos pagan su carnet, pero ven su partido. Ellos residen, trabajan fuera, y hay varias docenas de ellos, y eso es algo... Y lo mismo hemos hecho con el juvenil, o sea, un bono de adulto y otro de juveniles. El de adulto tiene un precio, el de juvenil otro inferior. De modo que tanto el juvenil que vive afuera, o el adulto, pues van a tener, por muy poco dinero, la capacidad de ver todo esto, y en algún caso que puedan venir a Chapín, pues podrán ver también varios partidos, sin que haya ningún cargo para ellos. Hasta tres partidos podrán ver perfectamente. Repito, televisión gratis de todos los partidos en casa, tanto adulto como juvenil, y tres partidos, el que pueda venir en esos tres partidos, pues lo podrá acceder a Chapín. Bueno, hay otra promoción muy bonita, que es, nosotros la llamamos carnet familiar, tampoco es muy original el título, pero bueno, se adapta a lo que queremos. Y es que por adquirir tres miembros de la unidad familiar, se le aplicará un 10% de descuento. O sea, tres en el precio de cada uno de los carnets, pues dos adultos podrá traer otro más, otro más, juvenil o adulto, y se le irá haciendo un 10% acumulable para aquellos que lo traigan. O un 15%, si en vez de tres son cuatro. ¿Vale? Esas son promociones familiares, que si queréis, pues, si alguno quiere ver algún detalle, lo puedo explicar. Y luego, pues, si un socio trae a otro socio, hasta diez, pues le iremos dando un 10% de descuento a cada uno de ellos. De modo que si un socio me trae diez nuevos socios, pues le saldrá su carnet absolutamente gratis. Serán hasta diez, diez por diez, cien. Pues, si me trae diez, pues tendrá eso. O un 40, o un 10, o un 20, o un 50, según los que nos traiga. Estas cosas tendrán que hacerse tanto lo de la familia como lo del socio en la oficina. Porque ahí tenemos que comprobar que reside afuera para darle las claves, que sea miembro de la unidad familiar para aplicarle los descuentos. Eso ha de hacerse en la oficina. Y, bueno, el socio podrá perfectamente, sin problema, hasta el primer partido de liga o hasta que se le entregue el carnet físicamente, ¿vale? Podrá ir pagando su carnet de modo aplazado en varias partes, no hay ningún problema. Pero siempre yendo a la oficina. O sea, ir a la oficina y la oficina... ¿Cuánto vale mi carnet? 210. Pues yo doy a las 60, a primero de mes 40 y cuando cobre la paga, el resto. En la oficina se le dará todo tipo de facilidades para que ellos puedan acceder a... Bueno, luego las renovaciones. Ya sabéis que las renovaciones hasta un par de semanas antes de que empiece la liga, pues van a tener los socios del año que acaba de terminar su asiento reservado y aquellos que no... Asientos que no hayan sido ocupados durante la temporada pasada, pues podrán ocuparlos perfectamente desde el minuto uno. Una vez transcurrido ese tiempo, los asientos quedarán libres y se los aplicarán a medida que vayan viendo. Bueno, yo... Aparte de esto, lo que queremos es que vayan muchos socios. Los números se han ajustado. No tenemos los números exactos, por lo que Sebastián acaba de decir que no sabemos si el desplazamiento va a ser a Murcia o Canarias o Extremadura. O sea, tenemos 11 de 18, pero no tenemos los números exactos para poder... De todas maneras, eso ha sido ajustado de tal manera y estudiado que no van a tener variación ninguna. ¿Vale? Y quedo a la escucha de cualquier pregunta o duda que podáis tener. Bueno, que mañana empieza... El día uno. Hoy, ya. Mañana ya se puede sacar el carnet. Después del carnet. Y online incluso. También. Se me ha olvidado deciros que a través de online, por compra de entrada, os podéis hacerlo sin problema, excepto cuando es carnet familiar o cuando hay un bono, cuando hay una cosa que haya que demostrar documentalmente en la situación. Y por mi parte, pues nada, muchísimas gracias. Y cualquier pregunta al presidente o a mí, pues la podéis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.